¡Ay, mi panchirita! ¡Genial! Yo estoy como loco, las tireras de allá de bota. Ahora voy yo para el río a lavar mi ropa. ¡Tú verás! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos todos ya! ¡Vamos para el río! ¡A lavar esta ropa! ¿Para dónde vamos? ¡A lavar la ropa! ¡A la vaquita linda! ¿Cómo vivirá la gente pobre? Porque yo, yo soy rico. Yo tengo toda esta agua para mí solo. ¿Dónde suena que te la daño? ¡Yo loco me voy a buscar! ¡Vamos a ver si para allí que está! ¡Qué emoción! ¡Ya llegué al lugar correcto de lavar mi ropa! Si todos no supieran dónde yo estoy, yo voy a lavar mi ropa. ¡Oh, verás! Una ropa como, como con tres meses y la vañe. Bueno, yo tengo que tener que tener la leña, pero el pensamiento dice que está para acá. ¡Jáme ver! ¡Esto va a quedar mitido, mitido! ¡Esta sabanita mía! ¡Yo la mía anoche! ¡Como 50 veces! ¡Yo estoy con más loco! ¡Por eso no me gusta venir a buscar la leña! Porque no puedo venir en el burro. Yo no sé qué maica es eso, pero ahí tienes que venir en el... ¡Yo la guardaré, tía! ¡Suave, verdad! ¡Yo la voy a poner para allá! ¡Para que se seque! heeey aaaaah aaaaaah yo no te voy a ir a la boca de esta leña a mi porque no voy a ir por que no voy a ir yo no te voy a ir yo no te voy a ir a la niña pero yo voy yo me voy a llevar esta yo no se cual es pero me la voy a llevar ven conmigo déjame terminar de enfagar esto ya para ya tener la ropa allí esa esta nitida nitida yo quiero tenderla déjame ver la voy a tender para allá voy a verla la voy a tender aquí mismo para cuando se seque ya está secada y cuando la tienda aquí me voy a encontrar para allí a esperar que se seque a verla espérame ahí buena loca no te vayas la ropa está secada ya está lavada y ahora yo voy a dormir a esperar que se seque me voy a encontrar aquí a verla pero mira esta ropa mira esta ropa aquí mira va esta genial yo me la voy a llevar pero pero y que esta cosa que pica en los ojos para donde yo estoy verdad que yo estoy en el rio lavando la ropa pero es la ropa pero yo la ve secando déjame a ver si se seco esta ropa debe de estar sequecita sequecita y yo la lave bien de bien pero pero es mi ropa ya ya pero espérate cuando viene a ver como yo estoy tan loco yo la puse a secar para otro lado déjame a ver pero pero esta ropa fue aquí mi ropa se la robaron espérame adiós adiós que emoción yo tengo estoy viendo muchísimas vacas yo como una vaca de esas me la llevo pa mi casa que emoción yo tengo en mi corazón voy pa iría a bañar mi trapo yupi pero que acabo de ver ay 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 espérate te veo bien a mi me da una vaca que me emociona demasiado chanfle me clavo una cosa espérate que te voy a hacer? poniendo algo para que la ponchera no se me vaya mi corazón mi corazón se me cae para poner la ponchera ahí marialena esta sabonita mía yo la mía anoche como 50 veces espera un minuto acción le estoy echando agua a esto para que se moje bien mojado acción yo estoy emocionado porque estoy lavando me gusta tutu cliquitiqui lavando miren ese niño es mongolito acción a 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